La idea es demostrar este fondo de anunciar y poner en marcha este Fondo Argentino de Desarrollo Cultural que apunta justamente a la diversidad, la gran diversidad cultural argentina, a que la gran diversidad cultural argentina se da pista y tenía en cuenta muy claramente por el Estado. Salirse, inclusive el Ministerio, salirse de los edificios e ir a buscar los espacios creados por el mismo protagonista que es el pueblo, de sus saberes, de sus expresiones más entrañables en todos los sentidos, en el amplio sentido de la cultura, ir a buscar eso, mostrarlo y fomentar, digamos, este Estado con políticas concretas, en este caso son subsidios, para justamente que estos barrios se sostengan y se proyectan y podamos ver toda esta ebullición fascinante de producción cultural que tiene la Argentina. Yo creo que antes la cultura fue siempre muchas veces una herramienta para decir un mensaje y ahora el mensaje de la Presidenta es la cultura, vamos a buscarnos ahí, porque ahí también estamos definiendo la soberanía, ahí estamos definiendo quiénes somos, con quiénes nos queremos juntar, hacia dónde queremos caminar, qué futuro queremos para todos. Bueno, esto todo tiene que ver, esta misma mirada está desde el Ministerio de Cultura que cumple un rol muy importante en esta etapa, digamos. Estamos lanzando hoy el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, que es una batería de ayudas e incentivos para el sector cultural en general, estamos apuntando a los productores, a los clubes de cultura, a los artistas, a los creadores, a los managers, a todos los ramas del arte, y lo que buscamos es en todo caso solidificar y brindar herramientas para fortalecer el sector cultural, con cuatro líneas de trabajo, con 14 modalidades de presentación posibles, que son muy diversas, van desde la creación hasta la infraestructura cultural para el desarrollo de espectáculos.